¿Cómo están todas las cosas en general? Y es la última pregunta Entonces ustedes tienen que decirlo un poco más alargado Entonces van a decir ¿Cómo van a decir? Muy bien, entonces Desde el inicio, la última pregunta Pasemos más alargado Gracias, Idae Gracias, Opatie Y Seriana Enchán Gracias, Idae Me tiene mal Si da alguien Muy bien Ahora les toca a ustedes preguntarme a mí ¿Quién se lo aprendió? ¿Quién se lo aprendió para que me pregunte? ¿Nadie? Bueno, todavía se lo aprenderán Este saludo Este saludo Los Masai Le llaman Comer noticias Así se llama el saludo Comer noticias ¿Y por qué? Pues porque cuando yo estoy preguntando Pues yo lo que quiero saber es ¿Qué pasa en el contexto de la persona? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está viviendo? ¿Qué es lo que le ha pasado últimamente? Entonces estoy comiendo las noticias De lo que le pasa a la persona Cuando la otra persona Me pregunta a mí Pues lo mismo Quiere saber pues ¿Qué pasa en el contexto de mi persona? Y es un saludo En el que ellos se pueden tardar Hasta 20 minutos preguntando Yo nomás les hice la versión corta Porque se me duele ¿Eh? Y aunque ellos se pueden tardar Mucho en el saludo Dicen Ah, pero eso nada más es el saludo Ahora sí viene la razón Por la que yo vine a platicar El punto que yo vine a dialogar A platicar contigo Y entonces ahora sí empieza Pues el diálogo ¿Y por qué les comparto este saludo? Pues porque es algo similar A lo que nosotros Vivimos aquí en la En la Eucaristía Nosotros comemos Primero las noticias Con Dios Es decir Primero tenemos el saludo Nosotros le presentamos Nuestras intenciones Nuestros deseos Nuestros anhelos A Dios Permitimos que Dios Coma las noticias De lo que pasa En nuestra vida Él nos regala Su palabra Nos da un mensaje Y comemos las noticias De lo que Dios Quiere darnos Y quiere transmitirnos Pero entonces Después de este comer noticias Pues Él nos invita Ahora sí A entrar En un momento Pues profundo De intimidad Con Él De dialogar realmente Profunda Y de conocerlo realmente Profundamente Y es lo que vamos a vivir En este segundo momento De la Eucaristía Un encuentro con Jesús Que se hace presente En el altar Y que quiere entablar Una relación de amistad Profunda Con nosotros Y que nos lleve A realmente conocerlo Para después ser Como esas mujeres Seguidores Y seguidoras De Jesús Vamos a vivir Este segundo momento De la Eucaristía Pues después de que Hemos comido las noticias Pues ahora sí Al punto central Es decir A un encuentro Más íntimo Más profundo De mayor respeto Con Jesús Que está con nosotros Que se hace presente En medio de nosotros Para ayudarnos Para bendecirnos Para ayudar A nuestras familias Para ayudarnos En nuestras necesidades Y sobre todo Pues para fortalecernos Y para ayudarnos A crecer Cada día De nuestra vida Y así sea Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Una disculpa Por haberme pasado Unos minutitos Pero es que Como ya hablan africano Pues me sentí en África Y allá las visas Duran hasta dos horas Pues le agradecemos Al padre Santiago Al padre Francisco Rector del Seminario Menor Y al padre Ignacio Martínez Nuestro Ex-catedrático Aquí en el Cámara ¿Verdad? Y a todos ustedes también Al licenciado Francisco Javier Los profesores Que nos han permitido Compartir con ustedes Esta mañana Muchísimas gracias Los invito A darles un fuerte aplauso Gracias 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 Gracias